Hey, ¿qué tal están amigos? En el año 2025, el Perú contará con uno de los mejores aeropuertos de Sudamérica, que contribuirá al desarrollo del país con la apertura e impulso de nuevos negocios. Además, esta importante obra revalorizará el Callao, por su ubicación estratégica y cercanía entre el puerto y el aeropuerto. En el año 2018, el estado culminó con el proceso de entrega de los terrenos donde se realizaría la ampliación del nuevo Jorge Chávez. Desde ese mismo momento, Lima Airport Partners, la empresa que actualmente opera el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, inició los primeros trabajos de saneamiento de más de 700 hectáreas, realizando actividades de remediación ambiental y rescate de fauna para dar paso al proceso constructivo que avanza a la fecha a un buen ritmo. Hasta la fecha ya se tiene una nueva torre de control y una segunda pista de aterrizaje que están a punto de culminar. La nueva torre, que ya se puede ver casi terminada, es un imponente y moderno edificio de 65 metros de altura, que será entregada a Corpac para que empiece operaciones a inicios del año 2023. Como dato importante, esta torre albergará más del doble de posiciones para los controladores aéreos y junto a la segunda pista permitirá realizar hasta 80 operaciones de aterrizaje y despegue por hora. El nuevo aeropuerto Jorge Chávez funcionará inicialmente con dos terminales. Un nuevo terminal actualmente en edificación de 180 mil metros cuadrados, cuya nueva entrada sería por el futuro puente Santa Rosa, obra que está a cargo de Provías Nacional y además se seguiría usando el terminal ya conocido, cuya entrada es por la avenida Fawcett. Este ingreso estaría conectado con una estación de la línea 2 del metro. Es por ello que cuando se construya la futura terminal, el aeropuerto contará con dos puntos de acceso, que ayudará a balancear la congestionada avenida Fawcett. Hasta la fecha, el proyecto ha requerido una inversión privada de más de 1.600 millones de dólares asumidos en su totalidad por la empresa concesionaria, a lo que se suman inversiones adicionales cercanas a los 160 millones de dólares destinados para el mejoramiento de los servicios del terminal actual. Las obras de ampliación del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez generarán más de 15 mil puestos de trabajo durante la etapa constructiva del nuevo terminal, lo que hace notar la importancia del proyecto y su contribución al desarrollo del Perú, colocando a Lima como un eje turístico y logístico de la región y al país como el centro de conexiones de Sudamérica. Por otra parte, la LAB informó que tal como se acordó en el acta que firmaron la LAB y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el mes pasado, el día 27 de mayo, cumplió con entregar el expediente técnico del diseño conceptual del nuevo terminal de pasajeros. Es por ello que desde ese momento se tiene un plazo de 45 días para evaluar, revisar y de ser el caso, aprobar este expediente. Con todos estos nuevos trabajos, se proyecta que para el año 2025 se puedan recibir a 27 millones de pasajeros, con las dos terminales en operación, dos pistas de aterrizaje y la nueva torre de control, que estará preparado desde su inauguración para recibir hasta 37 millones de pasajeros. En el aeropuerto se ofrecerá una operación moderna, dinámica, eficiente y de mejor experiencia que posicionará Lima como un eje turístico y logístico de toda la región. Asimismo, la propuesta de operación temporal del aeropuerto Jorge Chávez con dos terminales tendrá como beneficio accesos independientes que descongestionarán las avenidas Fawcett y Morales Duares, además de contar en el terminal actual con una nueva estación de la línea 2 del metro llamada Aeropuerto. Con esta nueva y moderna infraestructura, habrá mayor área operativa y comercial para la oferta de servicios de las diversas líneas aéreas, que se traducirá en más destinos, más vuelos y mayor conectividad, privilegiando la competitividad en beneficio de todos los usuarios. En cada una de las terminales se atenderán vuelos nacionales e internacionales que ofrecerán el mismo nivel de servicio. Las aerolíneas asociadas o en alianzas operarán en un mismo terminal, permitiendo que sus pasajeros realicen todas sus conexiones en uno solo. De esta manera, se estima que el 99% de los pasajeros que tengan un vuelo en conexión no tendrán que trasladarse de una terminal a la otra. Pero en caso de tener que pasar de un terminal al otro, se brindará un servicio continuo de transporte, sin costo alguno que circulará por vías internas del aeropuerto, garantizando los tiempos de conexión dentro de los parámetros internacionales y de acuerdo con los niveles de servicio del contrato de concesión. Por otra parte, en cuanto a los avances que tienen los diferentes componentes de esta nueva infraestructura, tenemos que resaltar que la nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje registran un avance mayor del 96%, y en julio se espera que sean entregadas a Corpac para la implementación de los equipos de aeronavegación. Por su parte, el nuevo terminal de pasajeros tiene un avance actual del 6% y será entregado en enero del año 2025. Este nuevo y moderno terminal contará con una dimensión de 180 mil metros cuadrados, el doble del tamaño del terminal existente, contando con un total de 270 mil metros cuadrados con los dos terminales. Por su parte, la torre de control gestionará las operaciones de despegue, aterrizaje y vuelo de las aeronaves que utilizarán las futuras dos pistas del aeropuerto Jorge Chávez. Además, como ya lo comentamos en el principio del video, se proyectó que la nueva torre de control gestiona 80 operaciones por hora, dado que la actual torre tiene capacidad para realizar 35 operaciones por hora. La nueva torre de control estará al mismo nivel que las torres de los mejores aeropuertos del mundo. Esta tendrá una altura de 65 metros y está construida con concreto armado combinado con una estructura de acero. Además, para la operación de la nueva torre se utilizarán diferentes sistemas para el desplazamiento de las aeronaves, como lo son el sistema de gestión de tránsito aéreo, el sistema de comunicación aeronáutica. También contará con sistema de meteorología, sistemas de navegación aérea, sistema de vigilancia aérea y un sistema para el diseño de procedimientos de vuelo e información aeronáutica. En cuanto a la segunda pista de aterrizaje, a principios del año 2021 se iniciaron los primeros trabajos para construir otro de los componentes del proyecto. Para ello se tuvo que limpiar el terreno, lo que implicó el movimiento de 4 millones de metros cúbicos de tierra. En el momento más intenso de las tareas, se llegaron a trasladar cerca de 1.000 maquinarias y vehículos. Ya recientemente se culminó con el asfaltado de la pista, que implicó más de 100.000 toneladas de asfalto. La segunda pista de aterrizaje tendrá una longitud de 3.480 metros y se complementará con una red de calles de rodaje de más de 10 kilómetros de largo. Esto duplicará la capacidad operativa del aeropuerto, permitiendo dos aterrizajes por minuto. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!